y hola amigos de youtube se han venido a un nuevo vídeo nosotros somos tayuca el día de hoy amigos traemos un vídeo interesante de retos extremos vamos a hacer del huevo y uno del carbón y le voy a presentar a los amigos que traje ahora para hacer el vídeo así que vamos a ver que estamos con un caito caito su nombre jose carlos y que va a ser el día de hoy el reto de los huevos y el carbón a ver qué tal estamos aquí con Luis Luis que venís a hacer el día de hoy aquí vengo a hacer unos retos al tayuca con tayuca vamos a ver qué tal con tayuca es bellísimo no tienes miedo a los huevos no cuántos años tienes vos 12 y vos 15 vale así que vamos a ver aquí qué tal que de reto y vamos a empezar sí señor ahora sí bien bueno amigos el reto consiste en que hay cinco huevos tenemos esta botella esto que es lo que hayamos botado aquí vamos a poner ahí vamos a dar vuelta que le toque barra el huevo el otro es que el que le toque para barra el huevo y los otros dos vamos a la carrera para allá a ver sólo tiene una oportunidad para tirar el huevo así que no se vale separar sino que vamos a hacer líneas rectas ahí mala suerte que le toque y después vamos a ponerle el carbón a nadie a nadie ¡Suscríbete al canal! 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 ay que roja se quedo allí a mi tambien me quedo roja el de aqui este no le pegamos uno bueno y 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 nos despedimos los 3 negros sin más nos vemos hasta y 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